En esta declaración que vamos a escuchar nos da una primicia, nos dice que recién acaban de concluir una encuesta en los lugares donde se siembran, donde hay estos núcleos agrarios y resulta que en las zonas más pobres penetró muchísimo el glifosato. Una desgracia, sin embargo, ella misma comenta que no ha sido tan drástico porque en esos mismos lugares aún se mantenían otras formas de trabajar la tierra y que esto hizo menos terrible esta introducción del glifosato. Pero vamos a ver tanto la primicia como el balance de esta lucha que lleva el CONACYT de la mano con otras instituciones. Vamos muy bien, muy bien Nancy, porque con la claridad del presidente de generar desde CONACYT lo que el país necesita, también nos encargó el desarrollo de bioinsumos. Entonces tenemos ya bioinsumos mexicanos, hechos 100% en México y también hemos localizado bioinsumos que han sido probados en otras partes del mundo porque esta transición hacia una agricultura no tóxica y que nos alimente no nos mate y que no destruye el ambiente es mundial, no solamente propia de la 4T. Este rechazo al glifosato y a otros venenos y a estas tecnologías que fueron generadas para el lucro sobre todo porque ni siquiera aumentan los rendimientos, mucho menos mejoran la calidad de los alimentos y sin embargo si tienen agrotóxicos asociados que está probado, tienen efectos nocivos a la salud. Entonces vamos muy bien, no solamente en la generación de estos bioinsumos que estamos ya en proceso de llevar hasta el último paso de desarrollo tecnológico para poderlos distribuir, no solamente a pequeños productores sino a grandes productores, pero es una falacia de que estas tecnologías eran para la gran industria agroalimentaria. Acabamos de terminar una encuesta y el uso de glifosato preponderantemente se generó como un vicio a los más pobres. Eso dio la encuesta que estas empresas, y esto pues es una primicia que te estoy dando en colaboración con la Procuraduría Agraria, hicimos esta encuesta en un grupo de núcleos agrarios representativos de todo el país y encontramos que en donde más penetraron las empresas promotoras de este veneno, de este tóxico, el glifosato, es en zonas pobres. ¿Y se tiene mapeada las regiones? Tenemos mapeado todas estas regiones, también se empezó a distribuir en algunas zonas medio industriales, en algunos cultivos, pero imagínate nuestro alimento básico, el maíz, sin tener transgénicos todavía, y metieron el glifosato con calzador, de una manera totalmente inhumana, no le puedo llamar de otra manera. La buena noticia es que todos los productores, todos los núcleos agrarios que usan este glifosato, también usan todas las demás prácticas tradicionales de deshiervo y manual. O sea, no fue tan terrible. No fue exactamente avasallador de esa capacidad, pero hay que recuperarse de esa adicción. Entonces, bueno, lo primero es el decreto presidencial, a partir del próximo año ya no se va a importar. Y además, se ha ido importando cada vez menos, 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 y además ni siquiera han cubierto las cuotas autorizadas según la disminución que el CONACYT, de acuerdo al decreto pasado, tenía la atribución para establecer. Y, a pesar, bueno, concomitantemente a esa disminución de glifosato, la producción ha aumentado. Eso quiere decir que no lo necesitamos, que hay la capacidad en el campo para la transición agroecológica. Entonces, también tenemos en cooperación con medio ambiente, con COFEPRIS y también con agricultura, en todo el territorio, distribuidos faros agroecológicos y tecnologías diversas, porque no es nada más cambiar un producto por otro. Es todo un paquete, todo un programa tecnológico que sustituye a lo tóxico, a lo destructivo, para generar productividad real, que no destruye el suelo, porque una productividad que dura tres años, pues si ya eso lo prorrateas a 20 años, pues resulta que no fue productividad. Y aquí está el tipo de intereses que se están trastocando desde esta nueva visión de país, esta nueva política pública en torno a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación. Y que haya alimentos, pues que verdaderamente nos nutran, que no nos maten, porque muchos de estos agrotóxicos y organismos genéticamente modificados generan cáncer. Esto ya está comprobado científicamente por el propio CONACYT y es lo que Estados Unidos no quiere ver en estas mesas, en las cuales pues está demandando al Estado mexicano por estar prohibiendo el glifosato y también los transgénicos. Pues favoreciendo siempre una visión de empresas que en México no debe prevalecer jamás y también que no dañe al planeta, que no daña al medio ambiente. Esta es parte de lo que pues el CONACYT viene combatiendo y sobre todo que viene generando otros tipos de bioinsumos que busquen pues este equilibrio que tanto se necesita. Además, nos habla de que sí, pues hay fertilizantes químicos que son útiles mientras no haya otro tipo de tecnologías como estos bioinsecticidas. Sin embargo, dice que sí, se está avanzando en la generación de estas tecnologías para ir supliendo. O sea que entre menos fertilizantes químicos se utilicen en la producción de alimentos mucho mejor y nos habla de un diagnóstico acerca de los infiernos ambientales. Pronto presentaremos en Contralínea un reportaje al respecto de estos lugares donde ya pues está muy mal la circunstancia, la situación y que el CONACYT los tiene mapeados. Vamos a ver. Los fertilizantes también, los químicos, mientras que no haya otros, pues son muy útiles para generar, pero eventualmente también podría haber sustitución. Pero estos bioherbicidas, bioinsecticidas que también se están desarrollando van a recibir apoyo del Estado. Y hay colaboración de universidades, de entidades, de instituciones de educación superior públicas y también algunas pequeñitas empresas, pequeñas, medianas empresas mexicanas. Entonces esto también genera industria nacional saludable, no tóxica. El tema de la toxicidad tienes toda la razón. Es un tema prioritario que tenemos bien diagnosticado ya, bastante bien diagnosticado en uno de los programas necesarios estratégicos del CONACYT. Pero hay ahí todavía pendientes para, ¿cómo decirlo? Para restaurar estas regiones de emergencia socioambiental. Inclusive se han llegado a llamar infiernos ambientales. Hay luchas de años de las comunidades que viven ahí que hoy se legitimen por los resultados que tenemos. Ya eran legítimas, ¿no? Pero ahorita hay una demostración científica de impacto en salud que acusa una urgencia de atención. Y por eso estamos trabajando muy de la mano el secretario de Salud, también la secretaria Alvores Comprometida y nosotros, y desde luego COFEPRIS. Para poder hacer llegar estos expedientes a los gobiernos de los estados. Y también con ellos desarrollar los programas de atención, tanto de restauración ambiental, como de atención urgente a la salud y de prevención. Y ahí, pues, hay decisiones que no nos tocan a nosotros, pero que va a haber que tomar con base en la verdad. Y, pues, ahí otro de los temas que más ha causado, pues, esta resistencia también de las transnacionales tiene que ver con justamente estos infiernos ambientales que se provocan, pues, no solo por la industria agroalimentaria. Y aquí ya participan otro tipo de industrias altamente contaminantes, sobre todo estos corredores de corredores industriales que no tenían, pues, aplicadas las normas que se requieren. Bueno, las normas estaban muy laxas para permitirles contaminar suelo, mandos freáticos, aire, etc. Entonces, se está poniendo atención. Ellos ya lo tienen mapeado desde el CONACYT. Es lo que nos comenta la doctora María Elena Álvarez Buya. Y va a ser muy importante, pues, que se atiendan en el futuro. Señala, pues, la misma doctora, la titular del CONACYT, esta científica, pues, que no es un trabajo que le toca propiamente al CONACYT. Ha ido acompañando en términos de análisis científico para documentar que estas comunidades tenían razón cuando pensaban que todas sus desgracias de enfermedades, incluso de rompimiento del tejido social, pues, también tenían que ver con la presencia de esta industria que les genera. Pues, aquí sí, hay que decirlo, no solo cáncer, sino otro tipo de enfermedades como las renales. También hay abortos espontáneos. En fin, una larga circunstancia de, pues, daños, perjuicios a la salud de estas personas. Importante el trabajo que está haciendo el CONACYT. Y le preguntamos, por último, pues, cuáles son sus pendientes en este tiempo que le resta al gobierno de la Cuarta Transformación. Y aquí tenemos su respuesta. Dejar muy bien fincada esta capacidad de producir equipo médico de alto nivel para, no todo en la gama, porque no nos dio tiempo, pero sí un número importante de diferentes tipos de sistemas también de cómputo para fortalecer todavía más con soberanía tecnológica el gran programa del presidente de la República de salud gratuita y universal para todas y todos. Lo cual quiere decir, para toda la población, atender a los millones de personas que no tienen ningún tipo de derecho a viencia, ¿no? También profundizar lo que estamos haciendo en vacunas. Patria es una gran noticia, pero tenemos otros proyectos que queremos avanzar lo más posible. También todo esto de la mano siempre con la Secretaría de Salud. Entonces, gran ventaja y maravilla, además de su sentido humano y, pues, lo que define al doctor Alcocer, es un gran científico. Entonces, tenemos una colaboración muy sustantiva desde nuestro quehacer científico en lograr este tipo de impactos. Entonces, como decía, lo de las regiones de emergencia socioambiental, también ahí nos preocupa de manera conjunta el que se reconozcan estas demandas y se atiendan como debe ser, acorde a lo que son los principios del humanismo mexicano, muy importante. Y no solamente es la cuenca del Alto Atoyac, por ejemplo, es el Salto Jalisco. En fin, hay diferentes regiones que requieren atención urgente y otros temas de salud. Seguir avanzando, salvando vidas en torno a las primeras causas de mortalidad con avances científicos propios, como es leucemia nifoblástica aguda. Tenemos ya un laboratorio de referencias, están salvando vidas de niños, niñas afectadas por esta enfermedad. Pero en este año queremos lograr y aterrizar mucho más. Hay una larga lista, una larga lista. Pero, ¿sabes? Como el presidente nos dice, pues tenemos que trabajar el doble, un poquito más, ¿no? Dormir menos de ocho horas al día. Y tenemos la convicción, la fuerza, la voluntad y sobre todo el acompañamiento colectivo. Porque todo esto lo hemos hecho con miles ya de colegas en todo el país, de estudiantes, de instituciones, incluyendo algunas empresas honestas, comprometidas con el bienestar del pueblo de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!